100 días de oración Día 30 Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a Su voluntad, Él nos oye. 1ª de Juan 5.14 Hoy sábado 25 de abril del 2020, oremos por aquellos en el área de Chattanooga, Tennessee, en los Estados Unidos, que recientemente experimentaron una serie de tornados horribles, casas perdidas, vidas perdidas, y que ahora, en medio de esta pandemia de COVID-19, están luchando por recuperar cosas que eran de su propiedad. 2ª Oremos por aquellos que se encuentran en países empobrecidos y que por alguna razón no han podido trabajar. 3ª Que Dios provea de alguna manera los alimentos a todos aquellos que se encuentran en esas regiones azotadas por el hambre. 4ª Sigamos orando por los profesionales de la salud en primera línea y que continúan luchando contra esta epidemia. 5ª Oremos por su salud y por su seguridad emocional mientras lidian con el estrés y la tensión durante esta pandemia. 6ª Continuamos orando por las muchas organizaciones y pequeñas empresas que están sufriendo financieramente como resultado de este bloqueo. 7ª Que puedan tener provisión y sabiduría sobre cómo avanzar. 7ª Roguemos a Dios por los líderes de gobierno, que Dios provea sabiduría y encuentren estrategias sobre cómo y cuándo activar nuevamente la economía de su país. 7ª